Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, continuamos en CVS y digo continuamos porque por ahí pueden ver que ya realicé una compra el día de hoy. Incluso ya les compartí el video. Si es que aún no han visto esa primera compra, les dejaré ese video por aquí arribita y también en la caja de descripción, pues aprovechamos productos a muy buen precio, Bouncy a un dólar y centavos. Así que por ahí les compartí esa compra. Aún me queda un poquito de tiempo, así que quise realizar otra oferta. Esta oferta estaba planeada para la primera compra que les compartí, pero no me convencía ya que los productos que estaba buscando no hay. Siempre me pasan los productos que necesito para la oferta no hay, así que no me convencía. Pero como me quedaba un poquito de tiempo, aquí estaba viendo los precios y los productos y dije, ¿sabe qué? Sí, vamos a aprovecharla porque nos queda a muy buen precio. Bueno, la oferta que les voy a compartir el día de hoy o en este video va a ser en productos de cuidado facial. Tenemos selectos productos de cuidado facial de las marcas de Aveeno, Neutrogena y Clean & Clear. Están a presión especial a compra 1, lleva el segundo a 40% de descuento y aparte gasta 10, recibe 3 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Vamos a comenzar aprovechando esta oferta agregando uno de los jabones de barra de Neutrogena, que son estos por aquí. Y son los Neutrogena Acne, los de Acne. Tiene que ser específicamente este producto. Aquí en mi tienda tiene precio regular de $3.99. Vamos a agregar uno de estos. Y de ahí, para completar la oferta, vamos a agregar productos de Aveeno. Ahora, originalmente iba yo a agregar uno de estas lociones que no hay y también había otro producto que iba a aprovechar por si es que no encontraba y tampoco hay donde está. Ya no lo veo. Pero era uno de los Aveeno que cuestan un poquito más baratos y moisturizers. Y también estaba buscando otro producto de Neutrogena que son uno de los productos más baratos que son las mascarillas de Neutrogena. Aquí no hay ninguna mascarilla de Neutrogena, pero sí les comento rápidamente porque posiblemente la oferta les quede más barato con ese producto ya que hay cupón del fabricante. Pero bueno, no encontré, así que por aquí la vamos a realizar de esta manera. Voy a agregar este producto por aquí que es el Aveeno Positively Radiant Daily Moisturizer y tiene precio de $22.49, súper carísimo. Y de ahí tenemos este producto por aquí que son las toallas desmaquillantes de Aveeno que tienen precio regular, si no me equivoco, de $9.29. Así que voy a agregar uno de estos y uno de estos. Dejen, voy a pedirlos y espero que me los den para que les pueda explicar la oferta bien porque están bajo llave. Y si no, pues por aquí les explico la oferta. Entonces nos llevamos un total de tres productos. El Moisturizer tiene precio regular de $22.49. Las toallas tienen precio regular de $9.29, pero están a 40% de descuento, así que saldrán a $5.57. Y la barra tiene precio regular de $3.99. Por los tres productos es un costo de $32.05. Revisamos la aplicación de CVS pues tenemos cupones digitales del fabricante para estos productos. Tenemos cupón de $3.00 de descuento en un producto de acné de Neutrogena que califica para este producto aquí. Tenemos un cupón de $2.00 en la compra de un Daily Moisturizer para el Aveeno. Y tenemos un cupón de $1.00 en la compra en un Cleanser de Aveeno para las toallas desmaquillantes. En cupones de fabricante tenemos un descuento de $5.00. También tengo este cupón de la tienda que creo que la mayoría estamos recibiendo que es de $4.00 de descuento en la compra de $20.00 de productos de cuidado facial de Aveeno o Neutrogena. Así que al final tenemos un descuento de $9.00. Baja el total a pagar a $23.05. Nos regresan $3.00 en Extra Bucks por gastar $10.00. Bajando el costo a $20.05. No queda nada bueno, ¿verdad? Pero de ahí vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Aybara pues tenemos algunos reembolsos. Tenemos uno de $2.00 en la compra de un Aveeno Positively Radiant Daily Moisturizer. Y tenemos uno de $2.00 en un producto de Aveeno Calm and Restore. Así que la aplicación de Aybara nos va a dar un reembolso de $4.00. Y de ahí baja el total a $16.05. Pero también vamos a subir nuestro recibo a la página de Fandango Rewards pues tenemos un reembolso en productos del fabricante de Johnson & Johnson. El reembolso es gasta $15.00 en selectos productos recibe $5.00. O gasta $25.00 recibe $10.00. Aquí estamos gastando $25.00 así que Fandango Rewards nos va a regresar $10.00 y estos $10.00 nos pueden dar en un gift card de selectas tiendas o en una tarjeta Visa. Así que después de cupones del fabricante, después de cupón de la tienda, después de Extra Bucks y después de todos los reembolsos, los tres productos nos quedan por $6.05.00 o tan solo como $2.01.01 por producto que no se me hace nada mal. Más que nada porque llevamos este de aquí que tiene precios regular de $22.49. Podemos ver como si tan solo estamos pagando por este producto aquí y estos aquí están quedando gratis. Así que $6.05.00 por los tres productos o $2.00.00 por cada uno. Esta oferta está buenísima porque nos llevamos productos que suelen ser más costosos, pero sobre todo porque es una oferta 100% digital. No necesitamos cupones de papel tan solo con cupones en la aplicación. Así que vamos a realizar la oferta. Voy a realizarla con ustedes. Déjenme asegurarme que tengo todos los cupones enviados a la tarjeta, algunos Extra Bucks que tengo en la tarjeta y vamos a pagar y de ahí les muestro el recibo. ¡Suscríbete al canal! Y terminamos la compra de hoy. Por aquí tenemos el recibo. Pueden ver los tres productos. Tenemos el Daily Moisturizer, las toallas desmaquillantes y el producto de Neutrogena Acné. Cupones que se aplicaron. Tenemos el cupón digital de 2 en Avino, el cupón de 3 en Neutrogena. Como pueden ver, no se me aplicó el cupón de $1.00 en la compra en uno. Creo que me confundí y el cupón que estaba aplicando para las toallas desmaquillantes era el cupón de 2 en 2 productos de Neutrogena. Así que ese fue mi error. Mil disculpas por eso. Por eso es súper importante siempre verificar y escanear antes de realizar la oferta. Pero bueno, eso nos llega a pasar, ¿verdad? Aún así, la oferta no nos queda mal. Tenemos el cupón de 4 en 20 en Neutrogena o Avino. Extra bucks que utilicé para la compra de hoy. Y se nos imprimieron los $3.00 en Extra bucks por los productos de Neutrogena, Avino. Y tan solo falta subir nuestro recibo a la aplicación de iBara y a la aplicación o a la página de Fandango Rewards para recibir $4.00 de iBara y $10.00 de Fandango Rewards. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Espero que aprendan de mi error. Siempre escanean antes de realizar la compra. Me suele pasar mucho cuando realizo ofertas con productos que están bajo llave. Como que me distraigo. Como que si uno está comprando así, de una vez agarra el producto y escaneo. Pero cuando están bajo llave y espero que me los den, como que me distraigo y se me olvida escanear los productos. Pero así aprendemos. Y como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!